Último momento Último momento Y esta es una información de último momento Último momento, pero positiva para la economía nacional Ya que se verá beneficiado el rubro del café La palma africana, entre otros Todo aquel producto que podría estar con problemas de exportación para el mercado europeo Luego de las condiciones que ha puesto la Unión Europea Para que no ingresen productos agrícolas ni agroindustriales Que hayan sido producto de la deforestación de los bosques El 50% del café hondureño se traslada hasta la Unión Europea En mayor medida en Alemania ¿Qué es lo que ha pasado con el Consejo de la Unión Europea Luego de la petición de Honduras y todos los países latinoamericanos Ligados al café en una reunión que empezó en Tegucigalpa Pero que culminó allá en Nueva York Cuando entregaron ese documento a los cancilleres europeos Han determinado, escuche usted bien Atención, información de último momento La Unión Europea determinó Dar un plazo de 12 meses para la vigencia de exportaciones Bajo la medida cero reforestación 12 meses de plazo para que se preparen los caficultores hondureños Para que se prepare el gobierno Para que se preparen los palmeros Que son los que más envían productos a la Unión Europea Para que el Estado también a través del ICF Mapee con tecnología Con tecnología de punta Sería importante, interesante hablar con Luis Solís Al respecto de esto Para que también se sepa Donde están las zonas rojas De deforestación En la que están cultivando El café Esta es una noticia muy importante Le cuento rápido para pasar con el tuit Del canciller de la república Que se refiere al tema El Consejo de la Unión Europea determinó en las últimas horas Dar plazo por 12 meses A la aplicación de la vigencia de las exportaciones Bajo la medida cero deforestación Este Consejo de la Unión Europea Establece que este aplazamiento Permitirá a terceros países Estados miembros, operadores y comerciantes Estar plenamente preparados para cumplir sus obligaciones La medida de cero deforestación Busca garantizar que determinadas materias primas y productos Que se venden en la Unión Europea O se exportan Desde esta región Estén libres de deforestación Vamos rápidamente Lo que el canciller de la república Ha dicho a través de su cuenta de ex Porque este es un logro Del gobierno de la república Y también lo que han hoy pactado Con los países miembros De la CELAC Información de último momento Pero información positiva para Honduras Última En 11 y 26 minutos Y de inmediato le hablamos a usted de buenas noticias Le hablamos de pollo